Los datos siguientes corresponden a los tiempos de reacción de una muestra de 13 sujetos medidos en centésimas de segundo. Entonces nos dan los datos y dice, considere las siguientes proposiciones, el primer cuartil es 60, la moda es 63, ¿cuál es verdadera? Entonces primero calculamos el primer cuartil, recordemos que para calcular el primer cuartil hacemos n más 1 entre 4, como nos dice que son 13 datos, entonces tengo 13 más 1 sobre 4. Entonces hacemos eso en la calculadora y eso nos da 7 medios que son 3,5. Entonces recordemos que cuando calculamos los cuartiles encontramos las posiciones. Primero, los datos no están ordenados, entonces hay que ordenar los datos. El menor dato es 50, el que le sigue 5,1, luego 5,5, ¿de acuerdo? Y después del 5,5 observemos que sigue el 56, como nos dio 3,5, está en la posición 1, 2, 3, recordemos que redondeamos hacia abajo, por lo tanto este es el primer cuartil, 55, no 60, entonces la primera proposición es falsa. Ahora nos dice, la segunda, la moda es 63, recordemos que la moda es el dato que más se repite, es decir, tenemos 63, 63, 63 y por acá hay otro 63, por lo tanto esta es verdadera, ¿cuál es verdadera? Solo la segunda opción D.